Y yo sabía que no se nunca diga, que no te vas a aprender Hoy se me dejó, y se me hagan la cura de verdad No te quito la vida, no te quito la vida No te quitarás, no te quito la vida Grupo Maravilla de Robin Rebilla No te quito la vida, no te quito la vida No te quito la vida, no te quito la vida No te quito la vida, no te quito la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!